Autoridades de la Policía Nacional fallecieron tres. En el 2010, tres. En el 2011, tres. En el 2012, dos. Y en el 2013 cerramos con dos mujeres muertas. Si lo comparamos con los países hermanos del área, pueden notar la gran diferencia. Actualmente, de lo que va del año 2014, de enero a junio, llevamos en nuestro país 294 muertes entre varones y mujeres. Varones 249 y mujeres muertas 45. Pero ¿cuáles son esas tipicidades de estas 45 muertes? Tres son por asesinato. 23 son por homicidio. 18 son por femicidio. Y uno que es por parricidio. Para un total de 45. Esta es la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en términos generales. A través del desarrollo del Plan Nacional de Seguridad, Nicaragua continúa ubicándose como uno de los países más seguros a nivel latinoamericano, siendo una muestra positiva del trabajo que realiza el gobierno sadinista a través del esfuerzo en conjunto de varias instituciones bajo el modelo de prevención de la violencia. A nivel de la región, el índice está por encima de 11 a 13 mujeres muertas. En nuestro país, desde el 2009, la tendencia ha sido 3, 3 y en 2012, 2 y 2 mujeres muertas por cada 100.000 habitantes. Al finalizar su comparecencia, el comisionado Díaz destacó que las acciones de prevención de violencia que se desarrollan desde las familias, la comunidad y las instituciones continuarán desarrollándose a nivel nacional y de esta manera el país continúe siendo un país libre de violencia y ejemplo para otras naciones.